¿Listos? De los 800 metros, Majestic Corredor Domina por el pescueso, está bajo fuego De parte de Flamante, que a la parte de adentro Le ataca incesantemente Y ya Majestic Corredor se decide a despegarse Tiene cuerpo y medio, tiene dos Cuando entran en los 600 finales, Flamante Se está apagando en el segundo lugar Mike, afuera le domina ahora para el segundo Flamante, cae en el tercero, en el cuarto puesto La rana, en el quinto adelanta Big Man Pero en los 400 metros finales Majestic Corredor tiene seis cuerpos Al frente, para el segundo Man Man Mike, en el tercero lo busca y lo consigue La rana, en el cuarto lo busca el ejemplar Big Man Aquí en plena recta final Majestic Corredor tiene seis cuerpos En la delantera, Man Man Mike Trata desde el segundo, la rana corre en el tercero A 100 metros para el final, el que está al frente Viene firme a la victoria Majestic Corredor Fácil, ganando La quinta de hoy con Carrasquillo Arriba, para el segundo Man Man Mike El tercero de Big Man, cuarta la rana, el quinto puesto Para Stav Benton Encuentir el segundo